¿Qué pasó con Milet? No, fue una decisión de producción, o sea, netamente de producción, estratégica, porque creo que está bien, nos potencia a ambos. ¿Podemos reír un poco de lo que decís? Ahí está Corita, me gusta. Me gusta Cora. ¿Podemos reír un poco de lo que decís, Martín? Sí, paren, yo le digo la verdad, no les voy a mentir, en serio. Che, pará, cortame pantalla Cora y Salwe, porque Cora tiene data. Cortame pantalla Cora y Salwe y quiero que Cora le dé su punto de vista. Pará, yo digo vos completa si querés. No. No, a mí me llama la producción y me comunica la decisión final. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a esa decisión? ¿Cómo la producción dijo, pasa esto? De verdad que no lo sé y no me lo comentaron. Porque tampoco pregunté. Claro, no quisiste preguntar porque también la decisión te venía bien a vos, calculo. Obvio, obvio. ¿Qué sabés vos, Cora? La realidad es que Milet quería un bailarín profesional, si bien se llevaba bien con vos, aunque había como una cosa media ríspida por momentos, se notaba hasta en cámara. Entonces decidió Milet pedirle a la producción que le pusiera un bailarín profesional, porque ella merecía un bailarín de ese rango, por decirlo de alguna manera. Que es cierto igual, digo, para que ella se luzca mucho más bailando, es mejor un partener. Pero pará, entonces si todos los participantes opinan igual que Milet, entonces Martu con Yello tiene el derecho de decir, no, ninguno de los dos somos profesionales, pónganme un bailarín profesional. Bueno, pasa que Martu sí tiene más formación como bailarina. No, pero es tiktoker, chico, no es bailarina. No, pero estudió baile. No tiene nada que ver. Bueno, igual sí, tenés razón, en ese punto tenés razón. Martina, acá hubo un pedido claro de Milet a la producción para que te corran a vos. Yo me enteré todo por Pepe Ochoa y por ustedes después que los escuché. Encima viene afuera el bailarín, lo traen de afuera, dicen. ¿Ale, ella? Contame, nenú, todo. ¿Qué dices? Yo me enteré de eso, me llevo eso. ¿Qué te enteraste en el boliche? Contame. Tiene boliche, es tremendo, me llevé a chile. Bueno, ¿qué te enteraste de Milet? ¿A qué boliche vas? Yo salgo para hacer esto, ¿entendés? Es todo una táctica. Sí, un tejido. Es algo de toda, no es que salgo fuera. Pero contanos qué te enteraste de Milet. Me enteré que lo va a traer de afuera. ¿Ah? ¿De dónde sabemos? No dijeron de dónde, pero dijeron que sí. ¿Pero es de afuera? ¿Pero qué, de Perú? ¿Será de los pagos de ella? No creo. Bueno, mañana. ¿Qué opinás vos de lo que hizo Milet? ¿Para si me decís Milet? No, de lo que hizo Milet. No, no sé, ya no puedo hablar mucho. A mí, a mí. ¿Por qué no podés hablar? Si podés hablar, ¿qué opinás? ¿Vos lo harías a eso? No, claramente no. No. No, 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 obvio que no. Bueno, o sea, por la actitud de Milet, vos hoy estás dentro del bailando. Por eso. Pero le hizo una guachada. Queremos a Milet. Le hizo una guachada a Sabio, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte lo dejaba medio pintado, pobre. Ah, pero ¿qué? ¿Vos qué? Ah, espera, Mehu. Sí, ¿no sentís que un poco ella al correrse en la previa y dejarte a vos con Martín no quedó media pintada y quizás le molestó eso? Pasaron cinco minutos con Martín y ya se puso a volar de vuelta a otra cosa. Bueno, pero le pudo haber molestado a ella. ¿Qué? Le pudo haber molestado, digo. Sí, obvio, pero creo que todo lo de Martín empezó más en la previa de Coti que otra cosa y Coti nos re dejó el lugar. O sea, hay que dejar un poco el ego. Ahora, Martín mismo se cayó. Espera, perdón. Sí, lo que di. Hay que dejar un poco el ego de lado. Hay que dejar un poco el ego. ¿Vos decís que Milet tiene mucho ego? No, no, digo, en general. En general. Hay que leer. Martín, ¿cómo te cayó? A ver, vos eras el compañero de Milet. Estaba mirando las imágenes. ¿Cómo te cayó que en un momento Milet diga ay, pero ¿puedo venir el bailarín a bailar un poquito conmigo como diciéndolo que hice recién por una porquería? Vean realmente lo que sería con un bailarín profesional. Vos estando ahí al lado, ¿cómo te cayó? A ver, no sé con qué intención lo hizo, pero el gesto no estuvo bueno, obviamente. No te voy a decir que estuvo bueno porque me expuso a mí en un punto. Pero bueno, nada. Yo después entendí un poco lo que dijo Pepe Ochoa, que fue como parte de un plan que tenía planificado ella. Espero que no. Quiero creer que no. Pero lo charlaste, después terminó. No, no, no. No, no, igual ese día fue un poco especial, después con el mensaje que di y todo eso. La verdad es que me fui y me fui. Igual no hay un dato menor que es que no solo se sacó de encima, por así llamar, a Salve, sino que también Milet se quedó sin el coach. O sea, vos te quedás con el coach, ella tiene el nuevo coach. ¿Quién es el coach de Milet? Lo estaban definiendo. ¿Pero qué pasó con el coach? Ella no se llevaba bien con el coach o no tenían tanta química. No, había una convivencia. A ver, vos podés ser compañero y podés ser amigo. Claramente, no les miento, no llegamos a la instancia a ser los cuatro amigos. Sumo al asistente May, que le mando un paro. O sea, se juntaban nada más para ensayar y no tenían como química más allá. Che, vamos a tomar algo. Eso, buena onda. No había mala onda, había buena onda, pero para el trabajo. No sé, lo vemos a Brian Sarmiento. Brian hace equipo, quiere ir con todo. Y que me parece que es la manera de conseguir un equipo ganador. Y que está bueno que pase. Y creo que en un punto en estos realities, hasta es fundamental que pase. ¿Te digo algo, Nenu? Que haya como una hermandad. Sí, casi amigos te diría. Yo te digo una cosa, Nenu tuvo mucha suerte. Pero mucha suerte. Porque había otra bailarina pensada para Martín Salve. Me enteré, sí. Sabía, ¿sabés quién es? La dijeron, pero no. Te lo voy a decir yo. No, Bianca y Oveniti. Sí. La ex de Fedeval. Fedeval. La ex de Fedeval era la bailarina que pensaba para Martín. ¿Qué es lo que pasó? Nenu deslumbró a Marcelo. Espectacular. Deslumbró en la previa. Arte, ¿eh? Y este plan al que Martín hace referencia. No, yo no. Bueno, que dijeron. ¿Tú te voy a decir algo, Martín? Sí. ¿Es verdad? No, no. Te voy a mirar así. Yo volví en el auto con vos y tu coach. Qué bueno que soy, ¿no? ¿Por qué? Somos buenos amigos. No sé, bueno, contá todo. No, no, bueno. Voy a decir todo. Dicen que este plan... Lo merecemos. Los estamos ok. Nos merecemos que cuentes. ¿Qué pasó? Lo voy a contar ahora. No, no, no. Dicen que este plan es una decisión de producción que se está evaluando, no sé si lo sabés vos, desde el segundo ritmo. Sí. Desde el segundo ritmo se está evaluando. Vieron el destaque de Nenu, este destaque maravilloso ahí en la pista, y ahí vieron la oportunidad. Perdón. Y dicen... Tengo una más. Milet ya está en Primera Dama de la Flia. ¿Cómo sería eso, Primera Dama? Y, ¿estás con poder en la Flia? ¿Estás saliendo a Continelli? ¿Dónde está Milet a todo esto? En Perú. Ahora. ¿Estás saliendo a Continelli? ¿Estás saliendo a Continelli? ¿Estás saliendo a Continelli?